Mi nombre es Sebastián Gray, si están leyendo esto probablemente yo ya esté muerto o tal vez esté muerto en vida, lo cual sería mucho peor. Estoy escribiendo esto ya que lo que estoy a punto de describir no lo podría haber dicho en persona. Yo era un simple mecánico, el jefe general del taller. Muchos piensan que ya tenía la vida ganada por mi puesto de trabajo. Era totalmente lo contrario. ¿De qué sirve tener un buen rango de empleo si fuera del trabajo tengo un rango de mierda en la vida? Vivía solo, no tenía amistades, perdí contacto con mi familia, pero todo cambió por una casualidad. Conocí a ese chico que le decían el pollo. Me llevó a su barrio ya que me ofreció una oportunidad de cambiar mi vida. Pues esa oportunidad era las drogas. Ya que hacer las cosas de forma buena y legal no me funcionó, pues era tiempo de probar otros rumbos. Se me complicó al inicio, pero logré adaptarme al pasar del tiempo. Recibí una llamada de un desconocido pidiéndome ayuda. Él llegó al taller y tuvimos una charla. Era nada más que el señor Torcuato Ferreira, el jefe principal y proveedor de la marihuana que yo estaba vendiendo. Y comentó las dificultades que ocurrían en su grupo. Y me ofreció un rango mayor. Así ganaría mucho dinero. Obviamente hice lo que la mayoría de personas hubieran hecho. Aceptar. Y así fue. Inicié como repartidor de cantidades masivas de marihuana, aumentando las ganancias y las ventas en mis primeras semanas. Recibí una llamada de mi primo. Llevaba tiempo sin verlo. Me comentó que se mudaría a mi ciudad. Era la primera vez que vería a un miembro de mi familia luego de tres años sin comunicaciones. Lo fui a recoger y le comenté el trabajo que tenía. Le ofrecí que trabajara conmigo. Rápidamente aceptó ya que no tenía ni un centavo encima. Y así fue como los dos fundamos nuestra organización. La 105F. Pasaron los meses. Formamos una amistad más allá del trabajo con el señor Ferreira. Y el dinero aumentó de forma exagerada. Todo iba bien. Todo iba perfecto en mi vida. Pensaba que ya estaba a punto de alcanzar mi felicidad. Parecía un sueño. Y en pocas palabras, sí lo fue. Alguien nos traicionó. Le dijo a la policía nuestros nombres y caras. Y montaron un operativo en nuestra contra. Música. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.